Este salido presuroso, en estos momentos nos encontramos reunidos con nuestra presidenta de la república y varios ministros con los gobernadores y alcaldes provinciales para ver la problemática en los aspectos de inseguridad ciudadana a su vez las diferentes demandas y proyectos que tiene cada jurisdicción a efectos de que el estado a través del ejecutivo agilice ello Sin embargo, al tener conocimiento que existe alguna desinformación con respecto a la intervención que ha hecho la Policía Nacional del Perú en la Plaza Bolognese 580 quiero precisar y ser muy enfático que toda operación, todo desarrollo es en el marco constitucional es decir, bajo el imperio de la ley estamos en un estado de emergencia, ha participado el ministerio público a través del fiscal y los pormenores y detalles lo va a dar el comandante general de la Policía Nacional a efectos de que no se produzca una desinformación o quieran utilizarlo políticamente estamos en un estado de derecho, el ministerio del interior a través de la policía lo garantiza y no crear esa zozobra o desorden o caos en nuestro país